Probablemente ya lo sepas, pero te lo recordamos, dormir bien es muy, muy, muy importante. Aunque a veces no nos guste admitirlo, hay que reconocer que un buen hábito de descanso nocturno es esencial para nuestra productividad, nuestra salud física y nuestra salud emocional. Sabemos que dormir bien es necesario para construir una vida poderosa y equilibrada, pero en una sociedad que vive de noche, despierta y estimulada por la luz del celular, dormir y descansar se ha hecho una tarea cada vez más complicada. Sin embargo, en este video te compartiré una guía completa de 8 pasos para que puedas dormir mejor. Estos consejos prácticos te ayudarán a modificar gradualmente tu mentalidad para reparar tus ciclos de sueño y lograr dormir de manera más profunda cada noche. Al tener mayor calidad de sueño, podrás contar con la vitalidad y energía que necesitas para conquistar cada día. El sueño es una de las cosas más importantes que puedes optimizar, ya sea para mejorar el rendimiento mental o físico, pero también para perder peso, mejorar tu estado emocional y en general vivir una vida más larga y evitar enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Y lo mejor de este proceso es que hoy mismo puedes comenzar a regular y corregir tus ciclos de sueño. No necesitas comprar ningún equipo ni suplemento, simplemente es integrar nuevos conocimientos y seguir buenos hábitos. Si eres una persona que despierta cansado, siente poca energía durante el día o te cuesta trabajo dormir por las noches, este video te ayudará a adoptar una mentalidad que te ayuda a descansar mejor y sentirte listo cada mañana para enfrentar los nuevos retos que surjan. El primer paso para dormir mejor es establece un horario de sueño. No todo el mundo puede irse a dormir a la misma hora, ni tampoco todos podemos despertar al mismo tiempo. El ritmo de vida de cada persona es diferente. Para sentirte descansado y con mucha energía durante el día, tienes que dormir lo suficiente. Si te sientes irritable, cansado, con mucho apetito o con problemas para tomar decisiones, puede ser que no estés durmiendo lo suficiente. Estudios científicos han demostrado que la privación de sueño duplica las probabilidades de cometer errores y no poder concentrarse. La salud mental y el sueño tienen una cercana relación. Por lo tanto, tienes que considerar la cantidad de horas que estás durmiendo. Observa estos tres factores importantes. Primero, analiza a qué hora tienes que despertar. Segundo, completa de 5 a 6 ciclos de sueño de 90 minutos cada uno. Tercero, considera 15 minutos para antes de dormir. Aquí te presento una tabla con los horarios para despertar e irte a dormir cumpliendo 5 o 6 ciclos de sueño. Por ejemplo, si te quieres levantar a las 5 de la mañana, tienes que irte a dormir a las 9.15 de la noche para completar 5 ciclos de sueño. O a las 7.45 de la noche para completar 6 ciclos de sueño. En promedio nos toma 90 minutos atravesar un ciclo de sueño. 5 ciclos equivalen a dormir 7 horas y media, mientras que 6 ciclos equivalen a 9 horas. Lo ideal es que despiertes al finalizar un ciclo de sueño. Esto te dará la habilidad de sentirte fresco y con mayor energía. El segundo paso para dormir mejor es, reconoce la importancia del descanso. Dormir bien tiene que ser tratado con una gran importancia. Considérala como una actividad esencial dentro de tu vida. Date cuenta que para lograr una vida exitosa, necesitas buscar la manera de dormir con intención. Responde, ¿a qué hora te tienes que dormir? ¿a qué hora te tienes que despertar? Respeta a tu cuerpo y a tu mente y comprometete con los horarios que ya estableciste. Intenta dormir y despertar a la misma hora cada día. Y por otro lado, deja de pensar que dormir es una pérdida de tiempo o algo que hacer cuando estás aburrido. Dale a cada noche la importancia que merece y comenzarás a experimentar la diferencia en tus niveles de energía. El tercer paso para dormir mejor es, optimiza tus hábitos de luz. Aquí hay dos pilares que tienes que entender. Uno, exponerse a la luz de alta frecuencia por la mañana. Idealmente despertar con la luz del sol. Y dos, limitar tu exposición a la luz brillante en las últimas horas del día, sobre todo después del atardecer. Cubramos las dos partes. Por un lado, tienes que permitir que la luz del sol toque tu piel lo antes posible en la mañana. Y la mejor manera de despertar realmente será utilizar la luz que éste provee. Si el sol aún no ha salido cuando te levantas, intenta iluminar tu casa con la mayor cantidad de luz que sea posible. Sin embargo, preferentemente, busca cultivar los beneficios que trae la exposición al sol. Por otro lado, cuidado con la luz que reflejan los aparatos electrónicos en la noche. Una hora antes de dormir, comienza a proteger tus ojos de la luz artificial. Es decir, evita el uso del teléfono, la televisión y tu computadora. Establece una alarma una hora antes de dormir. Y cuando suene, intenta eliminar todos los aparatos electrónicos que te estimulan. Es difícil desapegarnos a estos dispositivos. Sin embargo, para tener una noche de recuperación profunda, es importante que elimines la luz que confunde tu cerebro y no lo está dejando descansar. El cuarto paso para dormir mejor es... Enfría tu recámara. Intenta tener un ambiente ligeramente frío para dormir. Entre más frío esté tu entorno, tu cuerpo será capaz de producir melatonina con mayor eficacia. La melatonina es la hormona responsable de regular tu ciclo diario de sueño. Si vives en un lugar con clima muy cálido, intenta tomar un baño con agua fría antes de dormir. Esto te ayudará a sentirte más fresco durante las noches. El quinto paso para dormir mejor es... Lee un libro. Es hora de reemplazar tu sistema de entretenimiento nocturno. Una vez que apagues tu teléfono, tu televisión y tu computadora, tienes un espacio para relajarte. La lectura te permitirá tranquilizar tu mente al explorar conceptos, historias o ideas que previamente no habías considerado. Incluso, para complementar, en la descripción de este video, te compartimos una liga para que descargues un audiolibro gratis al iniciar tu periodo de prueba de 30 días en Audible. Y si decides no continuar con el programa, simplemente cancela tu suscripción y quédate con el audiolibro que decidiste descargar. En pocas palabras, no tienes nada que perder. Pero bueno, regresando a la lectura, te darás cuenta que al permitir que tu mente se centre en una historia, te podrás comenzar a liberar de las presiones que tuviste durante el día. Claro, elige libros que alimenten tu paz mental. No recomendamos que leas libros de terror o de alto suspenso que te dejen en un estado peor antes de dormir. Sé inteligente con el libro que eliges y aprovecha los últimos minutos del día para desarrollar tu empatía y estimular tu concentración. El sexto paso para dormir mejor es estira tu cuerpo. Nuestro cuerpo está cargando todo el estrés del día. La tensión se puede sentir en tus piernas, en tus brazos, en tus hombros, en tu espalda y en tu cuello. Por lo tanto, establece una rutina de estiramiento que te permita liberarte de la ansiedad que tu cuerpo ha encapsulado durante el día. Al estirarte, estimulas los receptores del sistema nervioso y haces que disminuyan las hormonas del estrés. Forma una rutina que te haga sentir más consciente de tu cuerpo. Experimenta la tensión que se ha formado en tu cuerpo y poco a poco, a través del movimiento, libérate de esa carga. El séptimo paso para dormir mejor es reflexiona y escribe. Uno de los hábitos más importantes que te puedes llevar al terminar este video es el de las cinco preguntas. Para empezar, elige un lugar en tu casa, silencioso, donde puedas pensar y escribir sin ser distraído. De preferencia, escoge un lugar que no sea tu cama. Fundamentalmente, tienes que asociar a tu cama con el descanso. Entonces, piensa en otro lugar donde te puedas sentar y reflexionar mínimo 15 minutos en las siguientes cinco preguntas. Primera pregunta. ¿El día de hoy estuve centrado en mi propósito o distraído en actividades sin importancia? Segunda. ¿Qué factores contribuyeron a que me sintiera de esa manera? Tercera. ¿Cuáles fueron las tres grandes victorias de este día y qué aprendí de ellas? Cuarta. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tengo que hacer mañana sin importar lo que pase? Apunta todas las metas que quieras lograr el siguiente día. Y finalmente, la quinta pregunta. ¿Qué problema encontré hoy y qué puedo aprender de él? Escribe en un diario respuestas detalladas a estas preguntas y luego agradece por el tiempo que le pudiste dedicar a seguir construyendo un mejor futuro. Contempla el camino que está tomando tu vida. El octavo y último paso para dormir mejor es identifica el estrés y déjalo ir. La vida es difícil. Todos encontramos distintos retos a diario. Estos se acumulan y crean elevados niveles de ansiedad y preocupación. El problema es que muchas personas no pueden dormir porque no permiten que su mente libere esos pensamientos estresantes. Deja de pelear con la almohada y, en cambio, elimina los factores que no te están permitiendo descansar. Cuando tocas tu cama, tienes que entender que en ese espacio no hay nada que puedas hacer. Antes de ir a dormir, identifica tus miedos, escríbelos y, al hacerte consciente, estos perderán poder. Tu mente se ensucia durante el día, por lo que dedícale unos minutos antes de dormir para limpiarla. Deja ir los pensamientos que te están ahogando en preocupación y, en cambio, disfruta tu cama. Fija tu atención en la respiración y prepárate para recibir los beneficios de una profunda noche de sueño. Es tiempo de recuperarte. Pon tu atención en el aquí y el ahora y poco a poco te darás cuenta que fundamentalmente tu cama es para descansar. El día de mañana traerá sus problemas, pero hoy en la noche es tiempo de dormir.